Controlar es una compañía multinacional portuguesa, presente en varios países y basada en cuatro unidades de negocio, sistemas de prueba, automatización, aire espacial y defensa, y soluciones y socios. Controlar fue fundada en 1995 y desde entonces ha expandido sus negocios a varias aplicaciones industriales avanzadas. La compañía se ha vuelto referencia nacional e internacional en las áreas de automatización industrial y sistemas de prueba, respaldada por habilidades como el desarrollo de hardware y software, la integración y desarrollo de sistemas, y pruebas funcionales y de calidad en aparatos electrónicos y robóticos. Controlar mantiene un significativo portafolio de proyectos y servicios. Entre sus referencias están diferentes compañías multinacionales y alianzas con productores líderes alrededor del mundo. El grupo Controlar cuenta con más de 200 empleados y opera a través de una red de unidades globales de producción y compañías, Portugal, España, México y Malasia. Oficinas regionales y socios, en Alemania e India. Todo este trabajo, en conjunto con sinergias combinadas en una fuerza de trabajo multidisciplinaria que permite conocer y atender las necesidades y expectativas de nuestros clientes.